Dios le bendiga a mi gente, Cristo le ama mucho. Un día más que Dios me ha permitido ver en este nuevo día, dándole las gracias a Dios por todo y porque siempre me está dando la oportunidad de abrir los ojos. Así que yo te invito amigo mío que te conecte con esta oración en la cual yo oraré por ti. Amantísimo Padre que estás en los cielos, he aquí Dios mío que yo te presiento cada humano, cada persona en la cual esté viendo este video mi Dios. Te pido Dios mío que tú tengas misericordia de ello y que tú lo sanes de toda enfermedad y de toda maldad mi Dios mío. En el nombre poderoso de Jesucristo he aquí mi Dios que cada una de esas personas Dios mío, en la cual está pasando por un proceso Dios mío, que ellos se sienten que no pueden, que no pueden Dios mío pasar ese proceso mi Dios, porque ellos no entienden que tú estás ahí para decirle, no te preocupes hijo mío, yo estaré contigo y haré que tú pases ese proceso porque te daré la fuerza necesaria en la cual tú me estás pidiendo a mí. Yo te daré la fuerza para que tú sigas adelante, no permita que el enemigo te venza, no permita que nada malo pueda vencerte, porque yo te daré la fuerza para que tú, para que tú tengas la sanidad en tu vida. Dios te bendiga mi gente, ten fe en Dios, confía en Dios, que Él te sanará de toda enfermedad y de toda dolencia. No importa por cuál proceso tú estés pasando, no importa por cuál enfermedad tú estés pasando, Dios es el único que tiene la fuerza y la apostatá para sanarte de toda enfermedad. Así que yo te declaro sano en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que tenga la fe en Dios y tenga la confianza en Dios, de que Dios sí puede sanarte de cualquier enfermedad. Dios te bendiga en este nuevo día y declárate sano en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Feliz día.